Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Nos estamos saludando desde la Comuna 2 Santa Cruz, donde visitaremos a Nancy Mejía. Mientras ella me enseña a realizar algunas manualidades, hablaremos sobre los beneficios de asumir la vida con una actitud positiva. Música Buenos días Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doña Nancy? ¿Vieron? Ay, excelente, bendecida por el señor. Ah, está muy bien, yo la veo muy contenta. Ah, tú sabes. ¿Y lista pues para que hagamos la manualidad y conversemos un ratico? Listo, mi hijo, pero ay, con este frijito, ¿qué está haciendo? Primero tomémonos un tintico. Dale pues. Venga pues. Permiso. Si pueda. Yo quería saber cómo hace Nancy para mantenerse tan contenta y tan dispuesta a pesar de las limitaciones o de las dificultades que tiene en su vida. Bueno, aquí traje los dos tinticos para que nos los degustemos. Ay, muchas gracias. Y bien charladitos, bien ricos. Claro. Entonces vos a qué te dedicas, normalmente, ¿qué haces pues en el día? A mí me gusta mucho andar la calle. Me gusta hacer manualidades. Me gusta caminar, pasear. Yo aprendí con una compañera de la gimnasia que me invitó a una iglesia cristiana donde enseñan todas esas manualidades que les mostré. Ah, yo lo bendiga pues. Sí, yo lo bendiga. No, yo olvido la coca. Hasta luego. ¿Qué está bien? Sí, yo aquí llevo la coquita, caballero. Hasta luego. Que lo haya muy bien y que le rinda bastante. Bueno, el señor lo bendiga. Que esté bien. Bueno. Es que lo que vamos a hacer hoy. Mira, vamos a hacer una billetera y unas manillas con un material que se llama canvas. Y con él se hacen muchas cosas, cosmetiqueras, bolsos, aretas, llaveros. Porque me decías que tenemos que ir entonces a conseguir. Ay, sí. Porque es que yo tengo el material, yo lo comparto con una vecina que también hace manualidad. Entonces ella me, cuando yo se me acaba no a tener a mí, ella me vende. O cuando se me dice, ella se le acaba, yo le vendo. Ajá, pero muy bien. Ahí se están ayudando entre las dos. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Mira, mira, Sebastián. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo te va? Sí, mucho gusto. Bien, gracias a Dios. Sí, Cindy, es que yo venía a molestarte. A ver si me puedes felicitar un material que es que se me está acabando y voy a enseñar a hacer una billetera muy bonita, muy práctica. Entonces, a ver si me puedes facilitar canvas y cintas. Claro, no, es con mucho gusto. Voy a ir a buscar. Pero sí será que tenés por ahí un poquito. Sí, creo que tengo. Hágale pues, vamos a mirar. Ya, voy a ver. Es muy bonito ver en Nancy como ella dedica un tiempo importante para realizar manualidades porque finalmente es una fuente alternativa de ingresos, pero ella también dedica tiempo para sí misma y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el tiempo en el que ella camina y en el que ella realiza actividad física y es lo que le ha permitido, por ejemplo, disminuir de peso y ayudarse con la enfermedad que ella tiene en este momento, que es la diabetes. Pero pues, Nancy, entonces, ¿cuáles son los materiales que necesitamos para estas manualidades? Mira, vamos a hacer una billetera, ¿cierto? Esto se llama canvas, las cinticas, para la silicona, las tijeras y la aguja porque es muy importante estar protegidos, que de pronto alguien llegue y por curiosidad me coge una aguja y se chusa. Con esto juega uno como uno quiera, le hace los motivos que uno quiera. Estas son las cinticas que vamos a utilizar. Esto se llama cinta raso. Perfecto. Entonces, yo para agilizar tengo los mates ya unas recortaditas para empezar. Como unos moldecitos. Sí, como unos moldecitos para empezar a hacer la billetera. A mí me gusta empezar una cosa y terminarla porque para qué empiezo y después, como zapoteando las cosas, no. Se empieza una manualidad o algo en la vida y se termina. Vamos a empezar partiendo un cuadrito igualito a este. Acuérdate, no le puedes dejar faltar un cuadrito porque si no, te tiras la billetera. ¿Nos tiramos en todo? Sí, nos tiramos en todo. Listo, muy bien. ¿Te ayudo acá? Listo. Entonces, a mí me decían, usted es que va a perder el tiempo viendo que uno ya tan viejo que va a aprender. Entonces, yo le digo, ¿cómo que no? Es que dicen que el loro viejo no aprende a hablar. Eso es mentira. Creen que porque uno tiene una edad avanzada, entonces ya uno no aprende. Entonces, a veces tenemos la mente más abierta que los jóvenes. Ajá. Esto lo mantiene ocupado a uno. Así es. Uno se... Los problemas que uno... Si usted está muy estresado, muy aburrido, póngase a hacer manualidades y verá que tiene la mente ocupada y así más fácil puedes llegar a salir adelante. No basta solo con tener actitud positiva para resolver todos los problemas en la vida, pero sin duda sí es un punto de partida muy importante que nos abre muchas puertas y que nos va a permitir aprovechar mucho más todas las situaciones de la vida. Pero mira, Nancy, que termina siendo un reto, ¿cierto? Uno a veces ve las cosas muy difíciles en la vida y uno dice, no, yo con eso qué voy a poder, pero ¿cuál? Si otras personas pueden uno, ¿por qué no va a poder, cierto? Claro. Es cuestión de animarse, de coger valentía y de tirarse al ruedo. Yo he salido adelante por mí misma porque como yo no quise estudiar, no me quise preparar, entonces mi mamá me dijo, cuando usted quiera salir adelante ya busque sus medios y así fue. Entonces me dice, soy madre soltera, me siento muy orgullosa, no necesité pues de un hombre para estar dependiendo de él porque yo por sí sola me he conseguido todo lo que he logrado. Ya tenemos los cuadritos. Ya tenemos los cuadritos. Ahora vamos a empezarle a hacer la forma al canvas, entonces vamos a nebrar. ¿Y uno cómo hace pues para enhebrar esto? Ya te voy a mostrar, espérate y veré. ¿Eso es con alguna aguja especial o qué? Con una aguja, sí, mira, yo las mantengo acá. Así es claro, mira que tiene el ojito mucho más grande. Claro. Entonces, enhebrala por favor. Listo. Yo te sé. Pero si vieras que a mí me gusta coser. Mira que yo aprendí en las personas, yo aprendí en la gente. Cuando uno tenía que suturar a las personas cuando se cortan o cuando tienen alguna herida. Y ya después eso a mí me ha servido para cuando tengo que hacer algún arreglo, que hay que remelar alguna media y un pantalón con el ruedo. Eso sirve, ¿cierto? Claro. Entonces vamos a coger una hebrita larguita para que no tengamos que estar cortando y cortando. Así para que de pronto no te quede muy difícil. Listo. Bueno, entonces yo también voy a enhebrar mi aguja. Y la no es ningún impedimento porque uno debe tener la mente abierta para todo, para salir adelante. Porque ya estamos viejitas. No, antes hay que salir más adelante y demostrarle a los demás que nosotros como adultos mayores somos capaces de hacer lo que no le miramos. Uno tiene que cortarle así para que no le atravesadito. Entonces mire, vea, le entra más fácil, vea cómo entra de bien, vea. Y vea que eso es como en la vida de Anansi. O sea, yo puedo decir que yo me saludo cuando persevero, cuando le meto perseverancia y ganas a las cosas para poder lograr lo que quiero. Así como a usted le pasó a Iván, uno tiene que intentarlo en la vida con todo. Claro, mi hijo, es que uno tiene que, lo que quiera, la meta es que se quiera, que se ponga uno en el camino, esa la va a lograr. Vamos a contar, deja un, de aquí a acá dejas uno. Sí. Mira, de aquí a aquí dejas uno, entonces metes acá. ¿Esto en el segundo? Sí, eso. Y vas a contar seis cuadritos. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo, entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Es importante entender que en determinados momentos podemos necesitar la ayuda de los demás y eso no significa que somos débiles o que somos incapaces, sino que por el contrario debemos valorar que otras personas se sienten atraídas por los procesos que nosotros estamos desarrollando y que a partir del afecto que sienten por nosotros están dispuestos a ayudarnos. De donde empezaste vas a dejar un cuadrito. O sea, acá, así. Exactamente. Bueno, y sube la hebrita, la subes, perdón, la cinta raso. Y vamos bien. Sí, vamos bien. Ahora sigamos, el otro, bajas otro y veréis que ahí te va dando. Uno está muy aburrido, póngase a trabajar manualidades y verá que se le quita la aburrición, se le quitan los malos pensamientos y así va jugando con la manualidad. Entonces tú vendes estas cosas. Sí, yo las he vendido. O tú trabajas con otras cosas. No, yo también hago, o sea, en Navidad hay que aprender de todo y no nada más no se puede dedicar a una sola cosa. Yo hago llaveritos, hago Papá Noel, pues ya estoy haciendo navideño. Así es, y es cuestión de uno también aportar y rebuscársela, ¿cierto? Sí, mismo. No tiene que rebuscársela la platica, ¿o no? Bueno, la plata está, lo que pasa es que uno no debe enseñarse a estar mendigando. Por eso uno por medio de su trabajo, sus manualidades o sus quehaceres se consigue su plata. La plata está, lo que pasa es que hay que buscarla. Cierto, para que eche, y así nos queda ya, así. Le vamos a meter un fondo, otra paja. Si al ponado, y allá por debajito, le... Esto es como para rellenar. Y hacemos preso. Esto te da, le damos lo bajito. Entonces, ahí, entonces, así como... Cuando uno habla con Nancy, uno se da cuenta que ella es una mujer que se quiere a sí misma. Y eso es algo que se evidencia en la forma en que ella desarrolla cada una de las actividades en el día a día y en la forma en que ella se proyecta a su futuro. Vos vivís contenta, vivís aburrida, vos, 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 cómo vas a llevar la vida, cómo lo ves, pues. Vea, Sebastián, a mí me dicen, Nancy, ¿usted cuántos años tengo? Tiene. Y yo los tengo todos, pero es que yo no he sentido la edad. Mi actitud ante la vida es salir adelante. No déjame vencer por los obstáculos. Mira, pues, entonces es así. Excelente, te felicito. Y por detrás quedó bien. Muy bien. Entonces aquí ya cortamos... Ya cortas y pegas con la silicona. Entonces tú ya tenías adelantaditas estas cositas. Sí. Yo te voy a enseñar a ensamblar la billetera. Yo con Nancy aprendí que es importante disfrutar de todas las situaciones y de los pequeños detalles de la vida. Nosotros muchas veces nos pasamos anhelando cosas grandes y costosas y centramos toda nuestra felicidad en ello y olvidamos que en la cotidianidad encontramos situaciones muy bonitas que nos pueden llenar mucho, que nos pueden hacer muy felices y además nos pueden permitir compartir esa felicidad con los demás. La visita de Sebastián me gustó mucho porque me pareció una persona muy sencilla, muy humilde, muy querido y muy pa' delante. Y yo me quedo con Nancy desde la Comuna 2 Santa Cruz terminando esta billetera y estas manillas y ustedes continúen con saludando. ¿Cómo vamos? Gracias. 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 Gracias por ver el video.